¡Búquelo hermano! Esta noche vamos a darnos cuenta cuál es la importancia de este tema ¡Aleluya! Primer Libro de Reyes, capítulo 2 Versículo 1 en adelante ¡Wow! Yo siento algo aquí de manera especial Cuando usted caiga, dígame En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Escuche claro, oiga lo que dice Llegaron los días en que David había de morir Y ordenó a Salomón su hijo diciendo Yo sigo el camino de todos en la tierra Esfuérzate y sé hombre Guarda los preceptos de Jehová tu Dios Andando en sus caminos Y observando sus estatutos y mandamientos Y sus decretos y testimonios De la manera que está escrito en la ley Para que prepare en todo lo que haga Y en todo aquello que empresta Levanta tu mano y dale gracias a ti Dos minutos ¡Santo! 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 Levanta tu mano Levanta tu mano en esta noche Haz un esfuerzo Haz un esfuerzo Que Dios premia los esfuerzos Haz un esfuerzo y dale a Dios lo que tú traíste Y que lo que él te va a dar Que lo vale en esta noche ¡Vamos, vamos! Levanta tu mano y adora a Dios Haz que le agradecemos a Dios Haz que en esta noche que le adore Son muchos los que te han abatido a ti Son muchos los que están siendo operados En una sala de emergencia Pero tú y yo estamos aquí adorando Alguien que se sienta agradecido de Dios Que diga el Señor de Dios Que diga aleluya Que diga santo Que diga gloria Que diga tu presencia Hay poder Hay poder y tu venos Alguien que da gloria de Dios Alguien que da por la presencia De decir un santo Habrá alguien que quiere agradecido de Dios A parte de la chica doble Que diga esta noche ¡A parte! ¡A parte! ¡A parte! ¡A parte! ¡A parte! ¡A parte! ¡Gracias Espíritu Santo! Tome asiento de mano ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Aleluya! Voy a practicar con relación al tema Esfuérzate y sé hombre ¿Cuál es el tema? ¡Efuérzate y sé hombre! ¡Esfuérzate y sé hombre! ese es el tema que voy a introducir en esta noche bien hermanos si nosotros nos vamos en el orden natural hablando con relación al tema esfuérzate ¿qué te han dicho? hacer fuerza contra alguien o contra algo con el fin y el propósito de lograr un objetivo es decir, nosotros como creyentes los que tenemos hijos sabemos que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruirnos en la escuela de instruirnos en la iglesia de enseñarles la palabra ¿para qué? para que cuando ellos vayan creciendo no se debíen del camino de Dios pero cuando hablamos en gloria al Señor físicamente gloria al Señor de hacer un esfuerzo significa introducir hacer que ellos sean prósperos hacer que ellos no crezcan con una mentalidad diabólica y aquí en esta historia si nos vamos al capítulo 1 recuerda usted que el sernita David dice la Biblia que ya estaba a punto de morir dice la Biblia que David tenía cuatro hijos pero había un problema en ese caso porque había una profecía que venía de parte de Dios sobre la vida de David y sobre la vida de Sanomón y dice que había un hombre o muchachos llamados Adonía que era de la clase real pero dice la Biblia que este hombre no tenía promesa como rey pero Sanomón sí la tenía y dice la Biblia que Adonía se autoclamó se rey y dice la Biblia que este mutato con su propia fuerza se levantó y dijo por encima de Dios por encima de David y de Sanomón yo seré rey una palabra equivocada ¿tú sabes por qué? porque la profecía estaba por encima de Sanomón y si Dios había profetizado por encima de Sanomón entonces la profecía no podía caer sobre la agonía yo les estoy diciendo que cosas van a poner serio aquí en esta noche he contado serio hermano y usted sabe que dice la Biblia dice la Biblia que este hombre él mismo se puso en el regalo y él comenzó a decir yo soy rey y sabe que dice la Biblia que buscó un hombre llamado Joá para que Joá lo ayude a expandir su regalo por el cual Dios no lo había puesto y sabe que sucedió dice la Biblia que todos israeles inclinó su rostro hacia él y dice que la gente lo estaba siguiendo pero dice la Biblia que la madre de Sanomón llamada Bexalé dice la palabra que esta mujer se entriste y se levantó y se fue ante David y le dijo pero ella cada día aquí hay un problema ¿cuál es el problema? el problema que hay es que a los días se ha hecho rey cuando Dios todavía no lo ha puesto y tú me dijiste que Dios te dijo que el rey iba a ser Sanomón que era el padre de ti y así va a ser el trono que era Sanomón y no es posible que ahora yo estoy viendo que a los días siento tú que el padre de él como a las mujeres y yo lo veo reina cuando algo está pasando y sabe cuál fue el mayor problema que él mismo se autoclamó a ser rey aun cuando Dios no lo puso así hay gente que se está enganchando con ministerios que Dios no lo ha puesto sabiendo que Dios lo ha visto tú no eres quien va a ser rey sino fulano que tiene ropa y por eso hoy en día estamos viendo que dentro de la iglesia hay un pleito de ministerio porque Dios deposita las gracias a una persona y viene otro en quererse robar pero tengo palabras proféticas sobre quien Dios dijo que va a ser evangelista que va a ser papá esa palabra no queda con el suelo y cuando yo estaba estudiando esto el Espíritu Santo me estaba ayudando y yo dije pero yo no hubiera visto algo así la historia y es que los muchachos son hermanos pero que él sabía que la palabra estaba por encima de Salomón es decir él trató de quitar el reinado a Salomón sobre quien Dios había profetizado ese fue uno de los errores principales de Amonía incluso fue tan fuerte que dice que este hombre comenzó a matar ese error y comenzó a hacer sacrificio y dice la Biblia que todo Israel lo estaba mirando y la gente se incomodaron ¿tú sabes por qué? porque la gente sabía que quien iba a reinar después de David se llamaba Salomón aunque haya muchos que se canten y tú lo vas brindando estate tranquilo que quizás no son fuertes por Dios si Dios dio una profecía hace un tiempo hace un tiempo viene fiel con el Dios Siento el fuego de Dios aquí en esta noche y dice que Amonía comenzó a hacer fiesta y le decía a Joa Joa ayúdame y dice que al mismo Salomón lo invitó a su fiesta y dice que a un sacerdote llamado Salomón también lo invitó y esta gente se negaron y dijeron yo no voy a ir para fiesta ¿saben por qué el sacerdote Salomón se negó a morir? porque Salomón sabía que yo le hubiera dicho que el que iba a reinar era Salomón no, 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 no no me entendieron Salomón dijo aunque tú te invitar haciendo tu oferta yo sé que tú eres una víctima de la experiencia porque Dios no dijo que eras tú el rey y no dijo que el rey iba a ser Salomón aunque muchos le sigan y Salomón te ha sentado estate tranquilo que el tiempo lo vive perfecto y el tiempo lo están cocinando yo veo que tú no lo decudieras pero no sé que sobre Salomón hay una palabra profética y sabe que no dejes de tener que hay mucha gente que están brichando y que están haciéndose saber brichando uno que fue Dios que levantó pero hay gente predicando no nadie que no es Dios que lo estés diciendo sino que ellos dicen se han autoproclamado ser lo que dicen aún cuando Dios lo ha ungido y sabe que que hay muchos Salomón que están aceptando mi mundo que estás diciendo Señor pero tú me dijiste que soy yo que voy a ser rey y Dios te dice estate tranquilo déjalo que brinque déjalo que busque su cámara déjalo que se te alteca que llegará el momento donde le voy a ser Israel que la palabra que Dios digo no cae por el suelo no cae por el piso donde Dios digo la semilla cae en un buen terreno la palabra está sobre ti a su tiempo se va a cumplir ¡Adiós! y se armó el problema digan conmigo si se armó un problema y cuando Bezabel llegó de la vida llegó llorando y le dijo pero tú me dijiste que mi hijo Salomón va a ser el rey y otro está regando y dice que Dios lo fortaleció dice que su alma se sintió fortalecido y ¿sabe qué sucedió? dice que mandó a buscar al sacerdote Sador y le dijo miren ven acá aquí es el problema ¿cuál es el problema? el problema es que Salomón necesita que ya no tire la última profecía y ¿cuál es? que lo juntan como rey mientras hay otros que están reglando que no son puestos por Dios y no están huidos acaban de descender una palabra profética este hombre no sabía que Salomón es el que dijo mantéme la boca Salomón porque me da un cabello y comiense la pasión y un cabello te da todo el rey porque este hombre es quien se quedará después que no falta de esta tierra dice que el sacerdote Sador cogió el cuerno y cogió el aceite y se fueron él y ven ahí y otro más y huyeron a Salomón después que lo huyeron y lo exhibieron usted sabe que registra la Biblia que David volvió y lo agarró ven acá ahí es donde la Biblia enseña cuando David ya estaba a punto de morir y es donde dice en el capítulo 2 llegaron los días en donde David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra esfuérzate y sé ¿sabes qué Salomón estaba diciendo? si tú te esfuerzas así como yo andé en la tierra otros van a andar y cuando hablamos de fortaleza de fortalecerse significa recobrar fuerza recobrar ánimo y estás impuesto a avanzar a cumplir con la responsabilidad que Dios te ha puesto lo que dijo que David estaba diciendo a Salomón era que se cuidara porque había un rey que se estaba promocionando el mismo y él estaba diciendo esfuérzate mira no niega la palabra manda tu fuente a ella este hombre se reveló mató uno de mis capitanes y por eso Dios lo ha castigado pero más tú no te debí de la palabra no te debí de la propuesta va mirando fuerte la voluntad será prosperado será beneficio será beneficio recibirá con el alto recibirá con la cabeza recibirá con el triángulo no te dobles y por eso fue que David dijo esfuérzate y sé hombre wow a las manos y a Dios esfuérzate porque te estás buscando y te quieren quitar el regalo esfuérzate porque el diablo te está poniendo oferta diciéndote agárrate de ahí o apártate dige sataná te equivocaste haz un esfuerzo con todo y tus ofertas porque de aquí yo no me muevo si de aquí yo me muevo el rumbo es el cielo tu contrato no me pregarece tu contrato no me conviene tu contrato no me gusta algo que tú quieras con tu basura porque de aquí de más de aquí más joya ay 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 me estoy hablando como que antes que el diablo me está haciendo oferta te equivocaste con tu oferta va para el suelo esfuérzate y ser hombre hay que vivir hay que vivir hay que vivir apriétate los pantalón hombre de Dios apriétate la falda mujer de Dios gloria a Dios apriétate la camisa hombre de Dios gloria a Dios porque estamos peleando una batalla y esa corona que Dios no dio satanás anda detrás de ella pero mi corona no se le gocea aunque me tiren que carita pero se me rebala ni de la corona que Dios me puso ahí ni se le gocea ni se empeña ni se vende ni se presta porque esto es profe a el llevador a tu meta pero necesitamos hacer un esfuerzo ¿sabe por qué muchas veces hay creyentes que no reciben bendiciones? es porque se debían del propósito de Dios esto fue lo que David dijo a Sánchez no te debíe cumple la palabra como está escrito en la ley de Monsen para que propere para que avance para que caminas y recibas entendimiento es decir si tú haces un esfuerzo y no te rindas la oferta que satanás te pone entonces Dios te va a propelar ¿sabe por qué el problema? que tras una oferta viene una bendición cuando tú la rechazas satanás te hace una oferta es porque sabe que le está de oferta viene una bendición si tú se la rechazas por eso porque cuando cristo está viviendo es cierto satanás le dijo si eres hijo de Dios comienza también el pago en quien te lo dedico el grito es pago no solo del pago y del hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿qué tú vas a hacer? ¿te vas a vertir o vas a un esfuerzo como hombre y como mujer? hay oferta que satanás ha podido toda la iglesia pero esa es oferta y que le echas ahora aunque la gente se revela necesito hacer un esfuerzo y pagar de lo que deciden diablo mentira ¿por qué necesitamos hacer un esfuerzo? porque tras el esfuerzo vienen las bendiciones en el capítulo 31 del libro de Don Peronum y me impacta mucho porque a Moisés le da unas palabras demasiado fuertes Moisés dijo miren ya que estoy viejo ya que uno puede entrar yo no puedo salir entonces todo Israel te se da aquí lo que parece dice la Biblia que Moisés llamó a Josué y le dijo te voy a decir algo Josué esfuérzate y sé valiente porque esa tierra prometida que está allá tú se la vas a repartir a Israel oh gloria a Dios Moisés tenía las promesas de esta la tierra prometida pero Josué tenía otra y era de repartir y Moisés dijo yo no puedo más ahora levantarte tú a un esfuerzo no te rindas pelea la buena batalla te estás tirando por el tramisaje pero si de diablo para atrás me posee porque no hay quito yo no vuelvo yo no vuelvo a ser diablo ya yo soy libre pero necesitamos hacer un esfuerzo por eso es que la Biblia dice que Dios premia los esfuerzos si a mi me dice que hago un esfuerzo es porque hay problema si a mi me dicen que me cuide es porque hay problema si a mi me dicen parón abre los ojos es porque hay problema si a mi me dicen parón ten cuidado y sepa usted como está caminando es porque hay problema por eso es escrito en Pedro Dico que no es para que sea mentira no anda como que como el amor quien te buscando a quien devorar entonces entra y oferta es para que tú no recibas la bendición que Dios tiene preparada para ti por eso a mi me gustaban las acciones de Pablo y decía dice la Biblia en el libro de los hechos capítulo 16 que Pablo y Sil estaban acostumbrados a ir a una casa a orar y dice la Biblia que había una muchacha que estaba sumamente endemoniada por un espíritu inmundo es mucho claro no por un demonio pero un espíritu inmundo y un espíritu inmundo según el gobierno romano son hasta 6.000 demonios introducidos en un cuerpo humano o sea que el único que podía libertar a una persona así eran dos personas Cristo y la iglesia llena del poder de Cristo y dice que la demoniada siempre que Pablo pasaba le decía yo sé que estos son los hijos de Dios que acusan el camino de la verdad dice que la última vez que ha dicho eso no le agradó a Pablo y Pablo se paró y hizo que fuese la frontera y le dijo espíritu inmundo te mando que salga te mando que salga Pablo se metió por tema porque Pablo estaba en una ciudad donde Pablo no podía ni siquiera predicar el evangelio donde Pablo no podía predicar las palabras y dice que Dios la va a levantar a buscar a un sacerdote y sabe que me quiero pero Rey se dio el mismo pues es un hombre predicando una palabra de Dios en el evangelio donde aquí en las naciones no es elícita a él predicar entonces que Pablo estaba haciendo un esfuerzo de libertad a una muchacha que estaba entremoriada dice que a Pablo lo ha agarrado y lo ha encadenado y lo ha tirado para los altos frutos del calaboso y dice que lo dieron por el muerto pero de repente el mismo espíritu santo invitó a Pablo y a Sila a quien cantaba himno y amelación a Dios y sabe que sucedió que cuando Pablo comenzó a cantar el viento de victoria el viento de victoria dice que de repente vive un viento y dice que cambió y pasa otra guerra y el suyo ay, 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 ay dice que cuando Pablo lo ama dice que vive un viento y me sopló y habló lo que cuando tu dos esfuerzos Dios te premia gloria a Dios sin oración el viento de victoria se sentaba de una oveja decir adiós y porque esto me pasó y es que yo no soy siervo tuyo ¿quién dijo que a los siervos no lo maltrata? Pablo fue maltratado pero el diablo no sabía que para ese maltrato iba a surgir la mejor adoración de Pablo Y dice que cuando Pablo comenzaba a hablar Ya había una cárcel, ya había una mentada Ya ve lo que sucede, aquí hay un problema Que cuando tú estás pasando por dificultad Y haz un esfuerzo como hombre y como mujer de Dios Y va a haber una cárcel, y va a haber una mentada en el cielo Y va a haber una caída más alta que era la madre Ay, 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 ay Y va a haber una cuenta que está cerrada Y acá estaba más alta, le pasó Y acá estaba más alta que le pasó Ella minutada, ni madre, ni me hace Ella no iba a haber una razón Y la papapa pasión le va a haber Y le acabó su nariz Y le pasó el aborto Y le pasó Nada lo sabía Siento que se están abriendo puestas aquí Que estaban cerradas Porque aquí hay una generación Y otra mujer que hace un esfuerzo Como en la almohada decía Alma mía, sal de la cárcel Alma mía, alaba a Dios Aunque no quiera Te están persiguiendo, alaba Te están azotando, alaba Te están criticando, alaba Te están poniendo falta, dile que no, alaba El diablo te está diciendo que no, alaba Cáigate, alaba a Dios Te está diciendo el diablo que es todo lo importante Cáigate, alaba a Dios Alaba, alaba Que caigo temprano Te se ve en el viento Te se ve en el flaco Se va a meter a cárcel Y va a abrir la puerta Alábalo Haga el paso Cáigate, alaba Aleluya Cáigate, alaba Sí, imagínate Cáigate, alaba Siento cadera que se está rompiendo Y se brima ONG Hay una batalla que está rompiendo Estén blanca Y se brima And the aquí La misma Sile Lucas, papas, suena, viva, salva A aquel mujer que está pasando por el proceso No te lo marido, esposo Te estás diciendo, tú no eres nadie Quédate callado y alaba Que tú no eres querido, no vas quebrantado A aquel gente que me está criticando, no estás violando Te estás diciendo, tú no eres sielo, tú no eres sielva Date tranquilo, calla y alaba Que el día le vas a entender Que tú decirme, maldito vivo Alábalo Si el vecino te pide a la basura, alábalo Y quédate tranquilo Que cuando Dios lo haga y lo quebrate La que tú sacas al frente Entonces yo voy a decir, vecina, permítame botar en la basura que usted sacó Pero no lo haga el frente hablando con la boca Alaba a Dios y dale gloria Que se va a encargar de los demás Dios necesita creyentes Que en medio de la dificultad Tome la decisión de esforzarse Tome la decisión de levantarse No quería, no quiere quedarse Siendo un cristiano, me dijo que el mal Usted sabe por qué Porque cuando usted es un cristiano Como que no le gusta buscar a Dios Ni está metido en la cosa de Dios Entonces usted no recibirá las perdiciones de Dios Pégese con gente de fuego Pégese con gente de Dios Que ahí hay que tener problemas Cuando usted no se pega con gente de Dios Lo que usted va a decidir Es que si el otro hermano Quizás no tiene fuerza Cuando él a usted se va a poner igual Ahora, si usted se rete con la gente que te ha prendido Aquí va el problema con que usted se va a prender Eso fue lo que pasó con Pablo Cuando estaba en la isla de Marta Que viven todos los naturales Estaban allá Gloria al Señor Viendo que Pablo estaba buscando una rama Dice que Pablo va a tirar el fuego Pero para qué? Fue para que todo el mundo se caliente Métete con gente que tenga el fuego Porque los naturales van a esperar tu muerte Eso es lo que Dios necesita Gente que esté dispuesto Asumir la responsabilidad Y los cargos que Dios le ha entregado Gente que se siente incapaz Cuando Dios lo pone al frente Como presidente o tesorero Y dicen yo no tengo capacidad Moisés ni siquiera sabía hablar Y Moisés fue un hombre Que creció cinco libros Y que sacó a un pueblo Y fue un hombre que Dios lo usó Pero fue porque él hizo un Entonces Si nosotros como creyentes No hacemos un esfuerzo Entonces Dios no nos podrá Decir Ay Dios mío Que se fue alabanza Y sabe que dice Miren pero yo siento un fuego hermano Demasiado de mí No me apunto el fuego que tengo en sí Y usted sabe que dice la Biblia Que como David ya estaba viejo Le dijo a Salomón Y acuérdate De lo que me hizo Joab Cuando mató A dos de mi capitán No lo deje Que muera envejecido Mátalo Líquídalo Cobra la venganza De lo que él Me hizo Y sabe que sucedió Que cuando Salomón Fue unido Que David murió Entonces Salomón Era quien quedaba como rey Y él estaba ahorita Diciendo Mátame a Joab Y los escuadrones de Salomón Iban y lo mataban Después del capítulo 3 Dios se le aparece A Salomón Por cumplir las buenas palabras Que su siervo David Había dicho Y le dice ¿Qué tú quieres que yo te dé? Pídeme lo que tú quieras Y él le dijo Dame sabiduría Para yo dirigir Y para mí un pueblo Se necesita hacer Porque no es fácil Dirir un pueblo Entonces Salomón Prácticamente Era rey Y era pastor De Israel Y yo le digo Por cuanto solamente No me pidi De riqueza Y me pidi De sabiduría Para dirigir A mi pueblo Te voy A enriquecer Pero esa fue La palabra Que David le dijo Si tú guardas Los mandamientos Dios te va A la sabiduría Y te vas A apropiar No se cumplió La palabra O sea La palabra de Dios Tiene fiel cumplimiento Si Dios le hizo Una promesa A usted De que le va De una casa De que le va De un carro De que lo vamos a decir Le va a apropiar Que va a apropiar Que va a apropiar A creer a Dios Porque para ver Las promesas Es otra cosa Que también Hay que creer A Dios Y hay gente Que no sabe Creer a Dios Hay gente Que son como Tomás Que para poder creer Tienen que decir A ese Cuando Ya cuando Quieres Te le dicen Que soy yo Aleluya Hablaba Por eso El que le dice Bienaventurado El que cree Sin ver O sea Que esto es por fe Aquí hay gente Creerle A Dios A ser una fuerza Y creer Que la promesa Que Dios Profetizó Sobre mí Tiene fiel cumplimiento Y aquí voy a terminar Y sabes que sucede Cuando el esfuerzo Tú lo pones en práctica Que tus enemigos Van disminuyendo Y van cayendo Agonías Si el hermano De David Hijo de David Y hermano de Salomón Quien mandó A que lo matase Fue el mismo Salomón El que mismo Le quería quitar El reinado Terminó muerto El que mismo Se puso por rey Terminó muerto Y todo aquel Que nadie Lo estaba viendo Que solamente Había una palabra De Dios Profetizada Terminó Con Dios Del gobierno Por eso Si Dios Te dio Una promesa Y te dijo Que algún día Tú haces maestro Pastor evangelista Y otros Quieren pastorear O quieren hacer Lo que quieran No conforme A la voluntad De Dios No le caiga atrás Ora por ello Y déjalo que tome Sus propias decisiones Porque van a terminar Muriendo Ahora si Dios Ahora si Dios Te dio una palabra Ah como dijo David Pacientemente Esperé a Jehová Y él me escuchó O sea Ya Dios Me escuchó El clamor tuyo Y te dijo Que te iba a decir Ahora te falta Creer Y esperar Y por eso Es que son las batallas Y son las guerras David no sabía Porque este muchacho Había levantado Sobre el agua Pero él mismo Digo Yo sé que Dios Te puso a ti David Salomón ¿Y cómo terminó él? Muerto Y Salomón Reignando ¿Sabes que lo que te quiero De que has dicho? Si Dios Profetizó sobre ti Hago un esfuerzo Apriétate los pies Con el aspreto Del evangelio Y camina Avanza Son muchas las guerras Son muchas las capriciones Pero tranquilo Que de todas ellas Te vas a ganar Dios No importa Cual sea la guerra No importa Cual sea la lucha La batalla Solamente a un esfuerzo Porque Dios Va adelante contigo En el capítulo 1 Verso 9 De Dios Ahí se cumple La siguiente profecía Cuando Moisés Había dicho Entonces Consuelo en el capítulo 1 Verso 9 Dice Esfuérzate Y sé valiente Porque tú Vas a pasar este pueblo Por medio de Cortana ¿Y sabes qué hizo Josué? Le creyó a Dios Y creyó la profecía De Moisés Había dado Caminó por el Cortana Y hoy el pueblo El único de esta generación Que visitó Al pueblo Y hoy el que fluye Leche y miel Fue Calé y Josué ¿Sabe por qué? Porque esta gente No se doblaron Porque esta gente No se metieron Porque esta gente Hicieron un esfuerzo ¿Y sabe por qué? Y la otra generación Murió Por su incredulidad Porque cuando Moisés Hicieron un octavo Y el príncipe Hubieron dos que dijeron Esa tierra Yo la voy a ver Pero hubieron diez Que vivieron Estos son gigantes No importa No importa cuál sea Lo gigante Esfuérzate No tengas miedo No temas No me vayas Porque vamos a pisar La tierra productiva Yo no sé si tú Quieres tal palabra Esfuérzate Porque están peleando Por lo que Dios te dio Y como decía hermano Que cuando habla de hombre No se refiere solamente Al sexo masculino Sino que se Gloria al Señor Se interpreta En el sentido En el espíritu general Mujer de Dios La promesa Que Dios te dio Créela Esfuérzate Avanza Y espera El tiempo de Dios Porque el tiempo de Dios Tiene fiel cumplimiento Si Dios dijo Que va a libertar Tu herposo Espéralo Si Dios dijo Que va a libertar Tu hijo Espéralo Si Dios dijo Que te va a prosperar Espéralo Porque esa promesa Está marcada Y escrita en el libro De la eternidad Porque quien habló Fue Dios Ni el hijo de hombres Para mentir Ni hombres Para repetirse Así que iglesia Enfuérzate Enfuérzate Y dice hombre No temas No te vayas Porque tu Dios Va contigo Todas en el pie Esta noche Aleluya 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 Siento el fuego Siento el fuego De Dios Que se está paseando Aquí en esta iglesia Hay mujeres Y hombres Dios Con promesa Hombres Que se han dormido Mujeres Que se han dormido Y han dicho Será que la promesa Gloria al Señor Se atrasó No fue Que se atrasó No hace tiempo Que el tiempo Va corriendo Y la profecía Está a punto de cumplirse Será que Dios Se olvidó No hace tanto Que Dios No se ha olvidado La promesa Está profetizada Y está a punto De descender Y llegar el tiempo Solamente avanza Enfuérzate Sé valiente Sé hombre Levántate No te quedes sentado No te quedes apartado No te quedes volviendo Sacúdeme 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 No te quedes sentado De tuta Porque hay promesa Para tu vida No te quedes sentado De tuta Porque Dios dijo Que te iba a prosperar Que te iba a beneficiar Y no necesitas Ser con suerte Madre Dios mío Dios mío Dios mío Adelas Con la capa Incluíme Para una Sarián Para todo Porque Te juzgué Y hombre Dios Con promesa Concedió De Dios Profecia En el hijo Que lo llevaría A la nación Que lo levanta Como profeta Que lo levanta Como misionero Mujeres Díos de aquí Que no pueden orar Recibe fuerza Recibe fuerza Ahora Ahora Hay promesas Sobre tu vida Esa guerra mental Esa lucha mental Esa belleza Que te persigue Ven por tierra Esa mujer Esa mujer De Dios Con promesa Pero está entendido Y Dios No quiere Que tú me rindas Dios quiere Que en esta noche Tú tomas la decisión Como mujer De Dios Como hizo Lo de mí Madre el Señor Cuando estaba A la tierra O la tierra ¿Sabe qué sucedió? Que no es mídico Yo me voy pa' mi tierra Yo me voy pa' mi pueblo Porque Dios va Y si va Que el pueblo Es fuerza De morir Es fuerza De luz Es fuerza De la guerra ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los dosis? Espera a los otros hombres Que tienen promesas No te necesito No te necesito Lucha Porque hay misiones Sobre tu vida Hay gracia Sobre tu vida Y hay promesas Para ti Pero ten cuidado Porque te tienes Un plato preparado Para hacerle caer De la gracia de Dios Cierto que los demonios Te rodean A veces tú vas caminando Gloria al Señor Y sientes influencia Y cosas negativas Que están peleando Por el ministerio Que Dios te entregó Pero tienen que hacer Un esfuerzo Como varón de Dios Y deciden Soy hombre Satanás Y soy siervo Y vas a rebajar Y vas a rebajar Y vas a rebajar Y deciden Te equivocarte Porque confeta Con la tierra Y vas a rebajar 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 la curva no va a ser ya la curva no va a ser ya la curva no va a ser ya no va a lo pensamiento que se va ni va a ser ya esos pensamientos te te dan salateando Dios te dice lo voy a sacar de tu mente esa cara que está peleando que no puede dominarla Dios te dice hoy la voy a sacar y te voy a ponerte la piso fe no soy la fortaleza no soy te pudo aleluya 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 de mi as 색 no lo v Spirit sonid sir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!